Hola Marce, un abrazo grande para todos. Como vos lo dijiste, estamos con Emiliano Diu Martínez en Aston Villa. Gracias Diu por recibirnos acá. Te habíamos visto en los premios el otro día. Una de las notas que más nos pedía la gente, porque la gente te quería escuchar, porque pasó tiempo y casi no hablaste después lo que fue, bueno, según dijo Messi, tocar la gloria máxima. Y lo dijo Messi que ya había ganado todo, así que ni me quiero imaginar para lo que es para el resto. ¿Sos el mejor alquero del mundo según la FIFA? ¿Lo esperabas en la previa o no? No, hola chicos, buen día. Bueno, buen día ahí, buenas tardes por acá ya. No, no, la verdad no lo esperaba. Yo viajé, volviendo a Leo le digo, no, yo viajo, o sea, yo estaría contento que lo ganes vos y a Escalones. De último voy a comer gratis. ¿Y el qué te decía? No, se caga risa, no, tenemos chance los tres, no. Muy humilde como siempre. Lo mejor de todo es que él estaba más emocionado cuando te vio a vos arriba y a Escalones y cuando él lo fue a recibir. Y Escalones estaba más emocionado cuando vos estabas arriba que cuando él subió. ¿Qué hablaron después? ¿Por qué se genera eso tan lindo? Yo creo que esa es la unión que tenemos en el grupo. Nosotros nos ponemos, yo me pongo contento cuando un compañero gana algo y no yo. Y yo creo que a ellos les pasa lo mismo. Se sienten felices si yo levanto el trofeo o el que sea. Porque eso es lo que es la amistad y la familia. Yo creo que uno se pone contento cuando a otro le va bien las cosas. Y la verdad que los tres estaban muy emocionados. Hablando de familia, ¿Nombraste a tu viejo y a tu vieja? Sí, lo tuve que nombrar al final, la verdad. Lo quise nombrar al principio. Y la verdad en ese momento podés jugar con 100.000 personas en una final del mundo, pero cuando se toca las raíces y la historia de donde vengo ante ese público y ante esa gala es emocionante. Por eso lo tuve que dejar al final. ¿Cuántas veces viste esa foto, que es la foto de la final? Tu atajada. ¿Cuántas veces la pudiste ver? No, es que siempre está, abrís las redes sociales y está. O viene algún chico a firmarte algo y lo primero que quieren es atajada. Es hermoso. O sea, yo no me di cuenta del valor que tenía porque fue tan rápido que me acuerdo que salimos tan rápido de la contra que tuvimos la última para ganarla con Lautaro de cabeza y no la pude apreciar como la aprecié. Obviamente cuando se ganó la final lo primero que se vio fue eso. ¿Vos viste la nota de Rodrigo de Polo el otro día? Sí. Bueno, él dijo y analizó la jugada. Que vos la pensaste porque sacás el pie después. ¿Cómo fue? ¿Vos después te pudiste analizar lo que hiciste en ese momento? Sí, sí. No, obviamente yo después hablé con Martín también. Mismo que fue una jugada rápida, fue una jugada sucia también. Porque la tira al arquero, la saca bien Ota de cabeza y cuando Ota lo anticipa la controla central y la vuelve a la olla como se dice en Argentina. Y claro, Ota ya quedó adelantado porque había cabeceado y fue una pelota perfecta entre él y Germán. Y cuando le queda al chico este, a Moani, queda un poco en diagonal. Y digo, bueno, la chico despacio, no me apresuré. Porque si me apresuro me la pica por arriba. Claro. Y le tuve que dejar un ángulo para que su última visión sea el primer palo. Y después yo me jugué con mi mano y mi pie rezando que por favor pegame. Ya te paso para que hables con Marcial y los compañeros, pero ¿te emociona ver esa jugada cuando estás en el sillón? Y te aparece, porque aparece por todos lados y la gente la ve todo el tiempo. ¿Qué te genera vos ahora que ya pasaron tres meses y uno empieza a tomar conciencia de lo que pasó por el momento difícil? No, obviamente que me encanta. Me encanta porque digo, yo quería que me pegue en la cara la pelota. O sea, no me importaba donde quería que me pegue. Si vos ves, yo no me giro. O sea, cierro los ojos y me pongo todo duro y digo, pegame. Lo único que te pido. Y estoy tan tenso y tan duro que rebota la pelota para adelante. ¿Entendés? Y no sé, ahora vienen los días y siguen pasando y siguen pasando. Mismo el otro día en la gala se ponen de vuelta a la tajada y te emociona porque a veces te entra, a veces no te entra, pero en una final del mundo que te salgan las cosas es hermoso. No, es que aparte, no sé si sos consciente que vas a hablar de eso hasta que tengas 80 años. Porque después vos podés tener más logros deportivos, pero no creo que haya algo más grande que lo que te pasó, Dibu. No, yo creo que no. Y lo hablamos con los chicos, lo hablamos con los compañeros, es ser campeón del mundo por primera vez, lo podés repetir. Vamos a intentar, obviamente, con este proceso de ir a por todo y ser una de las mejores selecciones, pero la primera vez siempre es especial. El primer hijo, el primer nacimiento siempre es especial. Y yo creo que esto va a quedar, obviamente, en mi corazón por el resto de mi vida. Marcelo, los escucha Emiliano Dibu Martínez, campeón del mundo. Y ahora le voy a poner acá para que repase esa jugada también mientras vos le preguntás. Hola, Dibu, ¿cómo va? Buenas tardes para vos. Hola, buen día para ustedes. ¿Cuánto calzás? 46 y medio. No sé si te da la cuenta. 47, sí. 47. Pensá que si calzabas 43, 44, entraba la pelota. Si tenía el pie un poco más corto, no la alcanzabas a tapar. No, no, porque me pegó en el gemelo. Me pegó en el gemelo, no me pegó en el pie. Escuchame. Claro, la tapabas igual. Entraba la atajada igual, Dibu. ¿Cuánto lío para conseguir calzado, no? Bueno, ahora como jugador de fútbol es fácil pedirle a las compañías, pero de chico, ¿lío para conseguir botín o no? Sí, en Argentina sí. Bueno, pero cuando era más chico calzaba 44, ¿eh? No sé por qué mi pie creció acá en Inglaterra y acá es más fácil conseguir talle grande. La gente es muy grande acá. Perdón, Marce, hablando del gemelo, vos te tatuaste en ese lugar a propósito. No, no, es que habíamos hecho la puesta con los chicos, que era con Guido, con Germán, Guido Germán, el huevo y Ruli. Cuando perdimos con Arabia, dijimos, si salimos campeones, nos tatuamos. Es decir que en las malas lo prometieron, después de la derrota. Nos tatuamos con el número de la camiseta de los cinco que habíamos dicho, que le decimos a la sobremesa, que siempre nos quedamos hasta tarde. ¿Cuál es el grupo de la sobremesa? Ese. Guido Rodríguez, Germán Pesela, vos, el huevo. El huevo está también Juan Foy. Sí. Y sí, somos cinco o seis. ¿Qué se quedaban ahí boludeando después? Siempre. Era como una rutina que teníamos todos los días ahí en el Mundial. Perfecto. Así que me lo tuve que hacer y ellos se lo hicieron. Excelente. Yo te decía cuando estaba... Yo creo que falta uno o dos, creo que el huevo no se lo hizo. Apurálo, apurálo y lo hace el huevo. Sí, Germán se lo hizo, Gero no se lo hizo, el huevo. Así que si lo están mirando que no se hagan los boludos. Escuchame, Dibu. Yo cuando presentábamos esa gran atajada pensaba que esa fue la última, ¿no? ¿Cuál fue la atajada que vos creés que fue un quiebre en tu carrera? Porque debe haber una primera atajada o un partido o un momento en tu carrera. No sé, creo que es difícil elegir una del comienzo de mi carrera porque yo creo que desde que empecé para mí puede ser el penal que atajo cuando me debuto en el Vila. Porque había atajado más en el Arsenal o préstamos, muy buenas. Pero yo creo que para el paso que yo quería dar en el momento que quise cambiar de club, creo que ese penal atajado, en mi primera atajada en el club fue atajar el penal y creo que me ayudó para toda la temporada. Hoy los viajes son distintos, son seguramente en primera porque jugás en la Premier, porque jugás en la Selección. ¿Cómo fue aquel primer viaje cuando dejaste la Argentina? ¿Los cuántos años? ¿Y cómo fue? ¿Bien en el fondo? No sé, con Santoro, el apoyo. ¿Cómo fue de tan chiquito dejar la Argentina? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué recordás de ese viaje? No, recuerdo que no... Yo le dije a Gustavo Boñi, que es mi agente, le dije, mirá, que yo voy a prueba nomás. No me quería ir. Sí, 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 decía, me decía, andá, andá. Pepe Santoro también, sí. Vamos, vamos, decía. Claro, eso. Independiente me dijo que iba a ir un dirigente y yo dije, no, si yo quiero ir con Pepe o no voy con nadie. Y fui a prueba nomás, no me quería quedar, la verdad, no. Tenía miedo. 16, 17 años, que 15 quiere ir a esa edad, estando tan cerca de ir de pretemporá con primera ya. Fue difícil, pero se ve que me fue bien en la prueba. ¿Cuándo sospechaste, cuándo intuiste que esta selección argentina no solo podía ser campeón del mundo, sino entrar en la historia grandota, inmensa, de los millones y millones recibiéndolo de acá? ¿Cuándo? Porque a mí me parece que los pibes a vos te adoran mucho más allá de cómo atajás, Dibu. ¿Algo tenés? Algo seguramente en tu charla con quien te ayuda desde el punto de vista del pensamiento, de la concentración. Digo, ¿por qué los chicos te aman mucho más allá de cómo atajás, Dibu? No, qué sé yo, yo soy, digo, qué sé yo, soy alegre en las buenas y en las malas, siempre fui así, no puedo no hacer un chiste en entrenamiento, no puedo no reírme, ¿entendés? qué sé yo, y no sé, un día antes de un partido estar boludeando te saca un poco también el estrés del partido y de pensar en lo que va a pasar, pero a la hora de trabajar soy un enfermo del trabajo, de superarme y me puedo pegar la cabeza con el palo en entrenamiento porque no me salen las cosas mismo en entrenamiento, pero después jodo también y es momento, tengo momento de disfrutar de entrenamiento que todos se caigan de risa y tengo momento que me frustro y a la hora de trabajo te digo, soy un enfermo. ¿Es verdad que la noche previa a la final estaba lo más bien como si nada? Sí. Porque todos los jugadores que le pregunté me dijeron eso, que estabas como si nada, pero ¿cómo estás como si nada en la previa de una final del mundo? No, porque yo dije llegamos los siete partidos, o sea, como uno, siempre me decían cuando va a un mundial dicen, tienen que jugar los siete partidos, cuando llegamos a la final dije, ya está, cumplimos el primer objetivo, la primer final que llega a los siete partidos y me acuerdo salir a, tengo una rutina de, obviamente, de unas oraciones y rezar antes de salir del partido y cuando cerré los ojos dije, que sea lo que Dios quiera, o sea, voy a jugar como jugaba en la plaza en el barrio Jardín de Mar del Plata, no me pesó nada la final y eso es lo, lo más, puede atajar bien no pude atajar mal pero la sensación que tuve en una final del mundo de jugarla como si hubiera estado en Mar del Plata fue lo más lindo que saqué del partido. Cuando vos estabas mirando del arco íbamos dos a cero en el segundo, porque en el primer tiempo bueno, dos a cero Francia corrige hace dos cambios en el primer tiempo algo que no es normal pero en el segundo tiempo cuando salen el otro día Paul decía que seguían controlando el partido muy bien en algún momento dijiste ya está o mirabas para atrás en la tribuna como que se estaba dando o no llegaste ni siquiera a eso? No, no, es tanta tensión que no puede decir no, ya lo tenemos liquidado. Cuando pasa el penal lo único que pienso en atajarlo pero después de ahí obviamente cuando ves Francia atacar, atacar ya te da la sensación de decir vamos a sufrir como todo el mundial como desde el primer partido pero como ya venimos sufriendo desde el primer partido es como que aceptabas que ibas a sufrir y después del partido dije pasó el 2 a 2 después fuimos 3 a 2 después el 3 a 3 terminó el partido que íbamos a penales y dije no dije lo teníamos que ver ganado qué lástima dije guau qué lindo qué linda final del mundo la disfruté o me toca a mí no dijiste me toca a mí no, no, no primero dije esas palabras diciendo guau qué buena final obviamente no caliente de no poder atajar los penales de ahí en ese momento que el primero estoy muy cerca con el papel porque habíamos hablado con los chicos y con Leo que él le hacía el pasito y iba arriba yo practiqué con Tiago Almada el día anterior que me haga todo eso los pasos corto y vaya arriba yo me tiré para arriba y la pelota fue abajo que si me tiró como en el penal de la tanda se lo atajo y viste tenía esa sensación de decir puta o bueno perdón la palabra sí, pero se entiende es decir que si no hacía lo que habías practicado capaz que le sacabas esa eso es lo que tiene el fútbol a veces viste practicás 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 y no te salen las cosas cuando menos practicás a veces te sale es increíble el segundo gol no te dio chance o no Marcelo ahí no ahí puedo hacer un poco más porque está bien la agarra muy fuerte esta pelota iba muy rápido la verdad cuando la agarraba de lleno pero hablé con Martín y como que mi cuerpo se me vence un poco para atrás que si la espero un poco que estoy más posicionado para adelante saco mi mano más para adelante la saco perfecto en el que te calentás que te reboleás la botellita te quedás pudiste haber hecho cuando el penal de Mbappé que vas abajo te tirás a la derecha después te quedás como caliente primero primero es como que te autorreprochás algo y después tirás la botellita ¿por qué? porque lo sentiste cerca o te faltó poner más firme la mano o no llegaste justo ¿por qué te calentaste de esa manera? no no porque como te dije lo había practicado arriba había practicado arriba el día anterior practiqué arriba y digo bueno me tiro para arriba como que pensé que iba arriba sabía que iba a la derecha y digo bueno va arriba y cuando fue abajo hago un movimiento de mi mano de arriba hacia abajo por eso no la saco si yo voy en diagonal hacia la derecha y voy de abajo hacia arriba se lo atajo porque mis manos ya están abajo Dibu contame algo del trabajo que haces más allá de la locura no sé si me entendí si si obvio obvio vos estabas pensándolo de arriba pero digo como después le metí primero bracitos para abajo pegando contra el pasto después la botellita claro era esa lucha que tenés en que que hago lo que estudié o lo que la intuición que te puede salir en el momento si María José si quería preguntar al Dibu si podía contarnos algo de esa locura te vemos en la postura te vimos en la tanda de penales frente a Países Bajos y también en la final que directamente como vas a tomar posición postura en el arco más allá de seguramente la reunión que hay entre los jugadores la arenga del técnico una definición desde el punto penal que pensás digo volvés a rezar volvés a autoconvencerte de que ahí la responsabilidad si pasa por vos en esa definición el arquero es el que tiene por supuesto las de ganar y no tanto las de perder pero ¿qué trabajo haces en ese momento de trayecto de ir hasta el arco que lo haces muchas veces antes de que se sortee ¿no? de que lado te toca patear sí obviamente ya ya mis compañeros ahí no ahí me tomo un poco la presión porque mis compañeros jugaron 120 minutos en un mundial dieron todo y ahora dependen más de mí porque es una tanda de penales cualquiera que patee el penal ya está más que eso no puede hacer y yo tengo cinco posibilidades para ayudarlo yo siempre se los prometo y se los trato de decir que uno o dos voy a atajar me acuerdo de Rodri y había dicho nada uno para vos es poco y le digo no Rodri con uno o dos vamos a bataglia con uno o dos ganamos porque la presión la presión le pone en una final del mundo venir caminando 40 o 50 metros y que ya el ataje es un penal ya la presión la tienen ellos porque saben que si guerran un 80 o 85% es que nosotros ganamos por eso también celebro el segundo penal como si lo hubiera atajado porque es tuve tan cerca también de atajarlo y que se vaya afuera y dije metemos creo que era paredes para tener después bueno digo métele a paredes y estamos a un paso de ser campeón del mundo y ahí es donde realmente trato de ayudarlos pará vos repasaste tu festejo porque vimos el festejo de cada jugador y vos te desplomás es como que no salís no salís ni a correr por acá lo tengo te desplomaste te juro que es la primera vez en mi vida que me desplomé estaba despierto pero estaba desmayado al mismo tiempo o sea no sabía no me daban las piernas para salir corriendo o sea me hubiera encantado salir corriendo y levantar a Montiel pero mirá acá lo estamos viendo mirá desplomado desplomado ahí no y ahí te levantás y lo ves a Pablo y te va a abrazar sí quería abrazar ahí cuando me doy cuenta que estoy en el suelo digo ve que me agarro la cabeza digo no sé qué hacer ahí está sí no sabía qué hacer en un momento de que se me bajaron las tensiones ve todos los chicos también estaban todos por cualquier lado la gente gritando cuando se acercaban a Leo todos le decían gracias o al fin a vos te salió a hacer lo mismo o no cuál fue tu primer encuentro con Leo después de que terminó el partido ¿te acordás? sí no me acuerdo estaba creo con mi nene con mi nena UPA y no primero le dije gracias gracias obviamente por hacerme el campeón del mundo o sea es un pibe que se pone muchísima presión a él mismo la gente realmente no sabe lo que ama la selección y no solo lo que ama sino lo que genera para la gente adentro de la selección la gente que trabaja los cocineros los utileros los oficios él trata de igual a igual a todas las personas y hay una imagen de la la cocinera que va y lo abraza a Leo y Leo se sorprende y la abraza y ahí te das cuenta lo que es él dentro de de que la gente no lo ve ¿vos te acordás que en la tanda de penales contra Holanda lo primero que hace Messi en vez de festejar es irte a buscar ¿te acordás? sí ¿qué te dijo? no me dijo bueno un insulto que no lo voy a decir y me dice lo hiciste lo hiciste de vuelta nos ayudaste de vuelta y lo primero que digo no qué ayudar él había descosido del partido y a mí me había pateado dos veces dos goles y claro después atajó dos penales y la gente dice la figura es el arquero y nada que ver Leo la debía descosido ese partido y lo primero que dije no qué lo voy a ayudar si vos me ayudaste en todo el partido pero es que te lo diga que venga el 10 y te lo diga sos un hijo de mí lo hiciste de vuelta te emociona la emoción obvio qué picado ese partido por favor tanto habían bardeado los holandeses en el campo como para que pase todo eso o fue más la previa te acordás lo de Bangal qué fue fue un poco más la previa el clásico mundial que Bangal habló obviamente demasiado pero es una pica del partido y después el partido se picó por por cómo iba el resultado que ellos metieron un gol viste y fue hermoso fue un partido de fútbol un recuerdo hermoso para todos fue una guerra fue una guerra con una gran Holanda con una gran Argentina nos empataron no nos pesó el empate lo podríamos metido tres goles en el alargue le ganamos por penales fue hermoso la verdad Marcelo Majo contaba el otro día de Paul que trataron de usar a favor las picanteadas de Holanda para decirse la misa lo empuaron para mí llegó manijeado y que juegue mejor llegó manijeado Leo mejor o no si llega manija todos los partidos ojalá que todos los técnicos le digan algo claro y vos te dabas manija con la gente porque en cada penal que atajabas estábamos todos nerviosos en la cancha en casa en cualquier lugar que estabas mirando la definición y vos alentabas vos a la gente como todos superhéroes ya que hablamos de guerra de héroes te cargabas de esa energía buscabas arengar un poco más al público que la rompió en la cancha pero que esperaba una reacción tuya vos aportabas un poquito más si era un era un momento de tensión que traté de generarle más tensión a ellos todavía cuando atajo el primer penal que levantó la gente obviamente ayudo a Leo a patear más relajado y cuando atajo el segundo el baile fue de la adrenalina pero me acuerdo que el arquero de Holanda cuando hago eso como que agacha un poco la cabeza y claro el fútbol es muy mental y moralmente y yo creo que a mis compañeros lo ayudé un poco a patear más tranquilo y al arquero le generé un poquito más de presión no era porque bailabas mal entonces que te miró así digo este loco que hace no yo dijo después sí no después el siguiente me quedé en el medio que yo había hablado con Juan Musso que el jugador de ellos que me metió el cruzado abajo y practicaba mucho ahí ahí cruzado abajo y digo no tajé dos cruzados y digo me quedo en el medio nunca me había quedado medio en una tanda de penales recién tuvimos la recién tuvimos la imagen le dije sí bueno qué le dijiste creo que fue en inglés qué le dijiste exactamente a Fangal con esa calentura que tenías se puede decir ¿te acordás? sí bueno no voy a decir exactamente sí sí me acuerdo pero me acuerdo que le dije que que hable después no antes obviamente él había dicho pero en inglés para que entienda ¿no? muchísimos penales que esta vez tenían claro esta vez tenían ventaja si vamos a los penales ganamos dijo también claro si vamos a los penales esta vez ganamos vamos en ventaja mirá y a veces obviamente no es tan fácil hablar antes especialmente en un mundial pero nada quedó quedó todo ahí quiso picar partidos fue un gran partido fútbol o sea ni reprocho lo que dijo el técnico de ellos sí un poco capaz que nosotros nos alteramos un poquito de más que es mejor controlar un poco las emociones pero no es siempre el argentino el malo de la película bueno a propósito de eso hay como un antes un después en el mundial viste que están queriendo cambiar la regla del arquero en los penales pobre yo digo un poco porque me gusta el puesto digo esta cosa que un día te van a vender los ojos porque ya no saben qué hacer para que sea gol ahora no te van a dejar mover ni saltar ni ir para un costado ni hacer gestos bueno pero no todo es eso no todo el mundial tuyo pasó por ahí más allá de las atajadas yo quiero remarcar otro hecho que quizás pasó inadvertido se vio poquito pero tiene que ver con que vos fuiste a verlo en Mbappé cuando pierde la final del mundo si había un tipo que merecía ganar el mundial si esto hubiera sido individual tenis era Mbappé la verdad hizo tres goles en una final encima y se quedó con las manos y vos te agachás le vas a hablar no sé qué le dijiste inclusive le ofrecés la mano ahí tenemos la imagen en pantalla mientras vos la ves también Dibu en donde vos lo vas a consolar mirá y lo ayudás a levantar ¿te acordás de eso? sí, sí obviamente le dije que se levante que mire hacia adelante porque había la había descocido en la final que no tendría que estar en el en el suelo sin orgulloso del partido que había hecho que es la verdad pero no quería escuchar nada ¿no? yo tendría que estar en el piso hoy no, obviamente no perdí una final del mundo es normal pero el que tendría que estar en el piso doy yo claro hay otro momento recordado el tuyo y es con Enzo la indicación que le da después de los penales la verdad que le dijiste sí sí, habíamos practicado fuerte al medio le dijiste sí, habíamos practicado el día anterior no me gusta practicar muchos penales pero yo le dije Enzo, si atajo dos penales si te toca agua anda al medio y había practicado en el medio y le había salido bárbaro porque tiene una buena rosca Enzo claro y digo cuando le doy la pelota viste le hago así como al fuerte al medio no al medio no fuerte al medio sino viste amagar que va de un lado y al medio lo que habíamos yo dije va a recordar que le dije si atajo dos anda al medio era para ganarlo y cuando la guerra dije Enzo al medio viste apenas terminó el partido le dije boludo al medio era sí, sí más bueno ¿y cuando la guerra te miró o no? no, no obviamente agarró la cabeza y se fue después se dio cuenta cuando le fui a dar un abrazo viste nada Enzo era un chico muy bueno se merece todo hay otra cosa que recuerdo y que tiene que ver con la fortaleza que para mi gusto debe tener el arquero digo creo que fue antes del arranque de la pandemia todavía no había llegado a la selección hicimos alguna nota en Sporting acá vos estabas en Arsenal pero la verdad no estabas jugando mucho hicimos la nota vos no te vas a acordar seguramente y acá te conocíamos porque habías salido independiente sabíamos que eras de Mar de Plata que atajabas allá que te habían dado préstamo pero ya estabas en una edad de merecer y no tenías mucha continuidad y hablaste en aquella nota recuerdo con una convicción con una fuerza con una confianza que todos nos quedamos acá te confieso en el estudio diciendo che mira a este pibe que bárbaro tiempo después apareciste en la selección y eso me lleva a pensar que que es esa fortaleza mental de espíritu la que la que te llevó de mínima a no bajar nunca los brazos después también hay mucho de terapia que lo contaste en su momento la terapia para no caerte para para atajar penal no sé ahora si seguís con la terapia ahora que sos el mejor arquero del mundo y sos campeón te diste de alta te cobran más te cobran menos ¿cómo está eso? no si vos si vos tenés un buen trabajo si vos no tenés trabajo y después agarrás un buen trabajo que no no vas a hablar a la persona que que no tenías el trabajo que te ayudó no, haces lo mismo yo trabajo aún más ahora la que te ayuda yo trabajo aún más él me ayudó cuando estaba en mi fase oscura y ahora que estoy que toqué el cielo con las manos aún aún más lo necesito para que me baje de 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 ese nivel y y estar siempre pensando en el siguiente paso yo no me quiero relajar obviamente el otro día el trofeo fue un mimo a mi carrera lo llame yo fue un abrazo una caricia a los 18 años que dejé mi casa en Mar de Plata pero yo estoy obsesivo y obsesionado para generar más cosas y más con mi con la selección es decir que ganar más con la Copa América año que viene lo que haya por disputar sí él mandé un mensaje al grupo de los chicos le dije obviamente muchísimas gracias por por hacerme esto eso obviamente es gran parte de ellos o sea me hubiera me hubiera encantado decir cada uno de los nombres de los chicos que me ayudó en la selección para para lograr ese trofeo pero obviamente ya las emociones y las lágrimas ya me venían en los ojos pero se lo hice recordar y le dije vamos por más el país se merece se merece que le sigamos dando alegría por la alegría que nos dieron ellos durante el mundial nos hicieron ganar un mundial por la gente porque éramos locales todos los partidos los banderazos que hacían en Argentina lo mínimo que le podíamos dar era repagarle el mundial pero ahora que ganamos el mundial que vamos a entrar relajados al partido ahora y jugar en puntita de pie no, aún más ahora tenemos que demostrar que somos campeones partido a partido mismo jugamos con Panamá con Brasil le tenemos que demostrar a la gente que se merece venir todos los partidos a ver una selección que tiene mucho hambre ese mensaje lo mandaste después de ganar los de Best al grupo de los campeones del mundo que Pared dijo le cambió el nombre sí, Pared del Mundo campeón del mundo es el grupo sí, como me saque ahora ahora sí se puede otra vez me limpió del grupo ¿por qué te sacó? no sé había hecho un chiste con no sé quién y me limpió del grupo me limpiaron del grupo Leandro Pared te ha eliminado sí, me pareció eliminado y después al otro día me agregó me estaba olvidando y qué te respondieron cuando mandaste ese mensaje obviamente todos los chicos todos comentaron nos felicitaron a los tres la verdad ahí te das cuenta en pequeño detalle el grupo que tenemos y obviamente los tres estamos orgullosos de recibir los mensajes de los chicos ¿sos consciente de lo que va a ser el país cuando vengan ahora el 23 de marzo metieron 5 millones de personas en la calle? sí, no lo dijo Rodri el otro día vimos el Monumental obviamente nuevo y nos encantaría también ver a la gente ir a jugar ocho partidos en el interior del país nos encantaría ir a cada lugar de Argentina pero obviamente va a ser va a ser muy difícil pero como te digo vamos a ir a jugar un partido a disfrutarlo pero a ganarlo ahí te dejo Marce tu familia te transmite lo que generaste lo que estás generando vos allá porque acá estás aislado yo te veo donde vivís donde estás y estás aislado de lo que está pasando allá es decir te llega por redes sociales pero no es lo mismo estar allá vos estuviste en Mar del Plata un par de días después de ser campeón del mundo ¿te van contando lo que sos vos en Argentina? ¿tomas dimensión lo que vos sos en nuestro país? sí, no yo lo veo todos los días reflejado en los nenes obviamente cuando vos sos adulto vas a la cancha la gente cuando está bien te ama y cuando va mal obviamente te reclama y hoy estoy en lo más alto pero capaz que en unos meses yo no respondo a la selección y tiene que venir otro que está mejor hablando de los nenes mirá esto ¿qué te genera ver esto? bueno eso es lo que un nene un nene no te va a insultar a esa edad un nene te ve reflejado te ve ¿entendés? y eso es lo que yo lo que más me llevo lo que más generé ver esos nenes tratando de ser el divo o darle un par de guantes y que estén horas entrenando en sus jardines es lo que más me llevo o que todos digan que quieren ser el divo ¿no? no, no todo eso o sea en lo 29,9 quiere ser Leo Messi pero no es normal que los nenes muchas veces quieran ser arquero ¿viste? porque le tira la de jugar pero esto es la del nene lo tienen ahí en pantalla seguramente el nene bailando el tema es quién quería ser divo ¿no? de chico no, yo digo si todos quieren ser divo las madres mamás tienen que bancarse al divo 24 horas divo están todas orgullosas arrancaron las clases esta semana y una mamá me contaba que pudo estar en primer grado que le dejaron compartir las primeras horas de inicio empezaron a sacar carpetas cuadernos cartucheras eran todas imágenes tuyas de Leo por supuesto de la copa pero robaste ahí divo también no te creas que son todos mesistas hay muchos fanáticos tuyos y quiero preguntarte si es una responsabilidad esto porque que seas referente de los más chicos seguramente te toca el corazón pero también la responsabilidad si, como te digo lo tomo como una satisfacción y un orgullo que los nenes quieran hacer o atajar más que antes pero también como decís vos es una responsabilidad de mostrarle partido a partido o cuando vaya a la selección que realmente sigo mejorándome y sigo siendo orgulloso para ellos o sea yo quiero generar que sea un ídolo dentro de la cancha pero como lo dije el otro día los ídolos son las mamás y los papás los que son reflejados en el día a día yo puedo tomar un arquero como alguien que me gusta como ataja y tomarlo lo mejor como yo he hecho en mi vida acá en Europa ver cosas de cada arquero para mejorarme y hacerme completo pero está reflejado en los padres y en las madres que van a trabajar 8 o 10 horas por día y que lo alimenten y lo manden a la escuela todos los días yo creo que primero los ídolos tienen que ser ellos y después obviamente reflejarse en alguien deportivamente para crecer como futbolista yo creo que era otra época con el pato que fue un monstruo otra época con Nery no pasó esto siendo campeón del mundo pero de goico para acá no goico sí fuerte no hemos tenido ningún suceso con un arquero así por eso recién te preguntaba y vos qué querías hacer cuando fueras grande vos querías ser como quién qué póster tenías en tu habitación Dibu no, no era no había uno era era más de obviamente no, obviamente yo miraba y estaba en la selección de goico cuando era más videos obviamente el pato creo que una época era el pato que le pegaba también a la pelota y cuando fui independiente me gustaba a Ustari fue la época que Ustari la rompió y me reflejaban esos arqueros pero como te digo siempre siempre admiré lo que hacía mi papá y mi mamá la verdad y mi hermano o sea yo me crié con mi hermano de la mano siempre mi hermano era mi ídolo era más grande y siempre quería hacerlo como él y no tenía una persona de un arquero que decían mirá quiero ser como él o quiero ser exactamente eso sino en el me reflejó la persona que soy hoy el trabajo y el esfuerzo y ver a mis padres sacrificarse tanto eso fue realmente lo que hoy soy hoy en día crearon una persona que puedo ser talentoso o no pero con un trabajo y una cabeza fuertísima gracias a ellos hablando de tu hermano de Ale contó la historia de cuando fuiste a Rusia en 2018 cómo fue eso increíble se sacaron una foto una selfie ahí en el estadio que vos le dijiste que ibas a estar ahí sí me acuerdo también Omar Souto es un secretario de la selección hace años le pedí me acuerdo de entrada primero le pedí de entrada no iba a viajar y después no tenía entrada y me dice sí el próximo arquero del mundial siempre decía Omarcito que su hijo Juan es el utilero de la selección yo me llevo muy bien con Juan Cruz por ese con Omar lo conozco de los 14 años mismo Juan Cruz y siempre decía Omarcito vos vas a ser el arquero del próximo mundial y a mi hermano se lo dije cuando terminó Rusia obviamente triste de estar afuera le dije si te lo prometo que voy a dar mi vida que el próximo mundial lo voy a atajar yo y era lejano todavía en ese momento estaba en Pekín claro olvidate porque después de la Copa América bueno era algo que se veía era lógico pero en ese momento era totalmente impensado entonces ya había algo de convicción ahí también te enteraste la buena noticia se portó Chiqui vos le habías pedido a Chiqui que renueva Scaloni y se portó recibe Scaloni sí me acuerdo hay una frase que le digo felicitaciones gordo qué sé yo y se escuchó tan claro ahora le digo gordo sí no no teníamos duda de Chiqui el Chiqui es un hombre de palabra hizo las cosas muy bien en la selección y la verdad poner a Leo Scaloni como técnico y bancarlo no hay que quitarle mérito la verdad hizo las cosas muy bien en el predio la organización y estamos realmente muy yo dije me acuerdo en los premios la semana pasada sin Scaloni no hay escaloneta claro exactamente y ahí ya estaba y qué significa que renueva cuánto averiguaste desde que terminó el mundial hasta ahora si seguía o no seguía o ustedes estaban convencidos de que iba a seguir por lo que él había demostrado no obviamente teníamos el mismo agente Mati al lado y Gustavo Boñi y dije no están en proceso están hablando obviamente están de vacaciones todos necesitaban vacaciones después del mundial de lo que pasó pero obviamente habían quedado de palabra y yo yo sabía que que Chiqui es un hombre de palabra y sabemos lo que Scaloni genera para la selección argentina lo reflejado que está él en el país y obviamente yo me emocioné al hablar de Leo porque él realmente me dio la oportunidad porque Franco había hecho las cosas muy bien en la selección y y darme la oportunidad en la asimilatoria ante la Copa América realmente se lo dije antes de la después de los penales con Colombia me acuerdo estaba muy emocionado le dije gracias por por bancarme eso fue en la Copa América en Brasilia no gritó un solo gol en el mundial Scaloni yo no sé cómo es eso la verdad impresionante pero no ni siquiera en la final cuando cuando Montiel mete el penal tipo sos campeón del mundo grita llora no hace nada recién después viste cuando se acerca Lean cuando se acerca Paredes ahí explota me encanta esa imagen me encanta porque refleja lo que es Scaloni un pibe trabajador y yo me siento un poco parecido a él no había la verdad no nos conocían mucho en Argentina y es alguien que trabaja muchísimo nadie le regaló nada se lo ganó todo y yo me siento un poco identificado con eso ¿cómo fue la charla previa a Francia con el acierto de poner a Di María por el otro lado? porque ese es un pleno total cuando vimos Di María que jugaba en la final dije lo ganamos Angelito es el hombre de la final me acuerdo lo dije es ese jugador creo que que nos ganó las tres copas me acuerdo con Italia la rompió en Brasil la rompió y jugar 70 minutos de la manera que lo jugó en la final del mundo siempre voy a estar agradecido a él ¿cómo hace eso? porque estaba medio tocado llegaba con lo justo venía jugando poco y te pones en una final y sos figura digamos ¿por qué pasa eso? ¿por qué lo puede hacer? creo que mentalmente es un animal yo creo que está preparado para jugar finales jugó en equipo grande toda su carrera se fue de chico también de Argentina está realmente armado profesionalmente y tiene una gran familia por detrás que lo banca siempre a todos lados es muy muy familiero y yo creo que la familia lo ha ayudado muchísimo para enfrentar esa final ahí le preguntan Marce ¿estás de acuerdo o no con que Di María entra en el por lo menos top 5 jugadores más trascendentes en la historia de la selección con las 3 cosas que ganó goles en finales el gol final mundial Copa América finalísima y Juegos Olímpicos ¿estás de acuerdo o no? sí sí y si me apurás un poquito lo pongo top 3 top 3 también sí si me apurás y si no también top 3 perfecto Marce es el ancho de basto escuchame jugando al truco es nuestro ancho de basto Angelito Di María quiero preguntarte ¿de dónde sacás tanta fortaleza? tanto optimismo yo sería el 6 de copa no yo creo que peleás el 7 de espada con quien 6 de copa y ponés 6 de copa y el 5 de copa 31 obvio obvio escúchame ¿cómo tenés tanta valentía? hay uno de mano y el otro día el otro día el viejo guarda que si juega con Messi tiene 33 de mano si juega con Messi siempre liga o sea no solo tiene sino que también liga es el lío escúchame ¿quién es el mejor jugador de truco de la selección? y hay bastante la verdad yo la verdad tenía un grupo que éramos éramos muy malos Marchesin Musso Martínez éramos muy malos al truco pero teníamos una moral los arqueros la triple M no los arqueros los arquerudos venía a ver Messi de Pueblo vamos a jugar con los arquerudos me acuerdo que le ganamos le ganamos una o dos veces y nos hacíamos las estrellas no no hoy no jugábamos claro ellos se recalentaban porque no querían ganar y nos hacíamos las estrellas y éramos un gran equipo de Champions pero después el más mentiroso Jero me limpió de Giot Rubli me limpió el más mentiroso oh Musso Musso era tremendo falta en vivo y tenía siete escuchame el que más liga jugando el truco era mi equipo titular viste no Messi increíble dos o tres veces 33 en la última mano tenía para mí se carteaban era imposible no puede ser Messi también para mí se cartea si le preguntaba no no se carteaban ya 100% ya lo voy a enganchar pero te juro que para mí esos dos de Pueblo parece se cartean y Messi capaz que si me apurá también escúchame como tanto tan valiente vos y el otro día después de ganarte los DB tu viejo habló con los chicos de presión alta con el gringo Singolani con Ariel Rodríguez con toda la banda de la tardecita acá en Tays Sport y siempre dice que él tiene miedo antes de jugar un partido y dice oh puede ser que Dibu no haga esa que quiere salir que la reviente a ver si se le escapa a ver si por culpa de Dibu Martínez pierde como puede ser que vos tan valiente y el viejo tan temeroso ante cada partido no que se yo es mi personalidad o sea me adapto a la situación yo no voy a poner en riesgo a mi equipo en una situación que no lo es acá en el club por ejemplo jugamos de esa manera capaz que tiene miedo en la selección haya algún error por lo que ha pasado a arqueros anteriores pero yo no voy jugando no voy a jugar un partido una final una semifinal pensando uy mirá si le erro o si se me escapa es gol yo voy a jugar un partido como te digo la sensación que yo tuve después del mundial buena o ganando o no ganando es que lo jugué cuando estando en la plaza de Mar de Plata en el barrio del jardín y esa es la mayor satisfacción que tengo porque yo dije después del mundial nunca voy a jugar otro torneo con tanta presión a propósito de eso Dibu yo banqué mucho me pareció maravillosa la entrevista que hizo Gastón con Rodrigo Depol y Depol en un momento de la felicidad que tiene planteó un tema que yo conociendo el oficio de periodista hace 35 años dije mirá maravillosa nota después veía el título y digo alguno va a pensar yo lo banco a morir la declaración me parece que esta es una selección de la hostia pero a propósito esta es la mejor selección de la historia está bien que ustedes la digan porque en el 78 no habían nacido en el 86 Rodrigo tampoco había nacido casi ninguno de ustedes obviamente le digo pero viste que se generó esa controversia que por ahí a lo mejor Pasculli o alguno o Kempes puso un tweet yo sé que vos estás lejos de entrar en una polémica pero a mí me encantó la nota y me encantó la expresión sobre esa definición que dio porque es lógico y entendible esta es la mejor selección la comparten que te pareció cuando leíste o miraste la nota con Gastón Edulde de Rodrigo obviamente son opiniones Rodrigo obviamente no quiere lastimar a nadie y tampoco tiene ego es obviamente yo me acuerdo de preguntar a Leo cuál es la diferencia de esta selección a la de 2014 me acuerdo la de 2006 que pierden por penales contra Alemania tenían selecciones y jugadores impresionantes y jugaban re bien al fútbol la única diferencia te la digo tuvimos suerte de ganar en la realidad tuvimos la suerte en la Copa América de salir campeones y afianzarnos después de de jugar una final en Wembley con 80.000 argentinos y tener suerte de que nos salieron las cosas y en el mundial también tuvimos suerte de ganar dos partidos por penales o sea tampoco éramos tiki-taka y ganamos 3-0 todos los partidos y a diferencia de otras selecciones tuvimos la suerte de ganar en el 2014 jugamos una gran final del mundo y la pelota no pudo entrar y como grupo Leo me dijo que también era la misma selección o sea esa era la única diferencia de acá que seamos los mejores de la historia no para mí no pero si lo volvemos a repetir yo ahí recién te puedo llegar a decir sí pero hasta que no lo repitamos es difícil está bien no era tiki-taka pero tampoco es normal le ganaste a Francia que era el último finaliste el último campeón era un partido holgado y después termina siendo parejo sobre el final semifinales a ver no sé vos sufriste en semifinales no el 3-0 no no sé se jugó bien se jugó muy bien no no como te digo ganar en Brasil en el Maracaná después de 28 años ganar a los campeones de Europa en Wembley y ganar a los últimos campeones del mundo en Qatar en una final del mundo no es para menos pero como te digo nosotros todavía nos falta dar mucho jugué 26 partidos en la selección todos me dicen Dibu Dibu sí pero Romero jugó 100 partidos tiene 44 con cero me falta todavía para tratar de ser el mejor de esto yo no puedo decir soy el mejor cuando me falta muchísimo por quiero llegar a los 100 partidos en la selección quiero llegar a los 100 partidos superar a Chiquito todos hablan de capa de Boico de Pato pero Chiquito es un gran trabajo en la selección llegó a la final del mundo dos finales de Copa América tuvimos la suerte la mala suerte de perder pero hizo un gran trabajo en la selección ¿cómo se vio el gol de Messi contra el gol de Julián que en realidad el 80 de Messi del arco contra Croacia ¿te acordás? nada sí me acuerdo que le digo a Julián Juli después sí hablar preguntar por lo menos esquiva a alguien o sea fue así derecho empezó así que fácil ¿no? le pegó fue para adelante se chocó el arquero todo y así me tocó yo también corro para adelante y por lo menos esquivaba y nada la verdad era un animal Lauti obviamente fue nuestro 9 todo el proceso la rompía estaba un poco mal del tobillo y no pudo estar 100% y Juli tuvo la chance de trabajar y la verdad se lo merecía porque es un pibe bárbaro y la manera que jugó el mundial con esa confianza y ojalá yo tuviera tenido la confianza que tenían Enzo Julián Macariter que no habían jugado tanto y la verdad pero pará vos decís tengo 26 partidos en la selección y Enzo y Alexis no tienen ni 10 Enzo un caradura Enzo jugó un amistoso y entró al mundial como si hubiera jugado 350 partidos increíble eso la verdad Lea, Paredes Rodri y todo venían así Gio Los Celso un proceso bárbaro en el medio que eran intocables y claro perdimos el primer partido había mucho que estaba todos estuvimos bajo la verdad todos estuvimos bajo a nivel luego hace un par de cambios y entró Enzo y un canchero la colgó el ángulo contra México la colgó el ángulo hizo una bicicleta yo digo la verdad me sorprendió no solo como jugador sino como como persona Enzo también el recambio el recambio ¿Cábalas del mundial? ¿Tuviste una? 300 300 pero una una clave era el yogur o sea no podía no no comer dos o tres yogures por noche ¿Dos o tres por noche? ¿No te hacía mal? No ¿Viste los yogurísimos? Sí, sí Te aflojaba el vientre el nutricionista claro y a veces comíamos unas milanesas con queso y después traía un yogur de soja no me podía traer un yogur de soja a las 12 de la noche necesitaba mi yogur como cábala Esa es una de las 300 que tenía Sí, lo mandaba a comprar yogur o sea tenía que traer mi yogur porque después contó una cábala que después habría que preguntarle de Cuti Romero de Lisandro y no me acuerdo quién más Molina y Molina que bueno después le tuve que preguntar una cábala capaz que molestaba el resto ahí porque llenaba de humo la sala o por ahí se lo voy a tener que preguntar No, esa es Juan Cruz Juan Cruz de Utirero venía a veces yo me levantaba temprano después de los partidos o antes no puedo dormir después de los partidos no puedo dormir después no puedo dormir Sí, después antes sí soy un bebé pero después no puedo dormir o sea me proceso y proceso y proceso y claro veo a 6 de la mañana Juan Cruz con un cosito de madera ¿viste? pasando por todas las concentración era grandísima Sí claro me levantaba un oro aún me había y digo Juan no, no buenas vibras ¿viste? Nada tenemos la verdad los mejores utileros de la historia del fútbol Dibu y de las cábalas hay cosas que no se hacen ¿no? Eso no, no digas eso o no, no hagas eso ¿pasaba también entre ustedes en la prueba de un partido así importante? No, no la verdad no una vez por ejemplo Juan Cruz trae a Chucky Sí el muñeco el muñeco Chucky ¿cómo va a poner Chucky al lado de la Virgen? No hay pareja no coordina claro y obviamente que el chico al hijo le dicen Chucky y le dio el Chucky en la Copa América dice llévalo que papá va a estar 40 días lejos míos 45 y te va a traer a Copa América y claro ganamos la Copa América y Chucky se transformó era más que la Virgen era más que la Virgen era más que la Virgen Chucky somos muy cabaleros yo tengo una consulta más estética que otra cosa pero tiene que ver con lo emotivo también seguramente no tenés una foto una gran foto tuya en tu casa no te veo de esos con los trofeos exhibiendo pero si tuvieras que armar un gran cuadro para el living o para tu escritorio para lo que fuere un cuadro solo con una imagen tuya desde que atajás en la selección Emi uno ¿cuál es esa imagen? desde que estás en la selección la la tengo a ver la tengo acá en el celular no tengo el celular de fondo de pantalla ahí le pasa en el celular muy bien esta es una reacción en vivo a ver ahí está tu familia mucho mensaje la tengo en el WhatsApp mi mujer mi hijo de nene mi papá mi mamá y mi hermano con el guante de oro adentro de la cancha claro de WhatsApp también con ellos con esos seis ¿qué lío hiciste con el premio? perdón después contó sí decía Gastón iba a preguntar por el premio sí Cristian no es el lío la polemia que levantaste ¿dónde te lo pusiste? yo entiendo el gesto entiendo el gesto hasta adolescente lo había hecho en la Copa América por todo lo que había pasado qué lío y ¿qué pensás ahora? no estoy orgulloso de eso pero era una apuesta que justo cuando me iban a dar el guante de oro a que no lo hace eso mismo que la Copa América decían los chicos ahí ya explotaba todo no ya no era tiene un C4 y me tenía que ir no no era obviamente otro evento con traje en una cancha de fútbol capaz con la adrenalina por la corbata más que nada no trataba la verdad trataba de no llorar era mi única misión no llores no llores por favor no llores la cumpliste hasta ahí igual hasta hasta sí hablando de guantes contó después el otro día que entró la utilería un día vio que no había nadie que había unos guantes tuyos ahí y los más noté y se los guardó lo contó él porque si en algún momento está corto de guita dice que lo vende y se hace ¿quién era ese? de Paul tiene unos guantes tuyos ¿te enteraste o nunca te enteraste? ah no después se los pide claro la tiene en el cuarto todavía me dio un reloj te pregunté el reloj y no te lo dio sí en marzo seguramente se lo pido porque estábamos en Estados Unidos y me acuerdo que él dijo bueno si yo estoy en equipo de A ¿qué me das Dibu? estábamos en el hotel sentado al frente de la habitación tomando mate y le digo te compro un reloj y si yo estoy y vos no estás vos me tenés que comprar el reloj a mí terminó la final y me dio un reloj dijo me iba a cumplir vamos a ver escuchame hablando de guantes lindo lo de los guantes me encanta lo del Garrahan che lo del Garrahan porque estábamos hablando de los guantes y esto que manoteó y sé que lo que generó por eso te decía lo que genera con los con los nenes los mensajitos que sé que lo hacés muy en secreto de mandar un mensajito a un nene que la está peleando que la está luchando digo y cuando donaste los guantes para el Garrahan para que juntaran fondos también también fue muy emotivo de las cosas que por ahí te ascienden menos sí obviamente trato de de ayudar lo más que lo más que pueda estoy armando una una gran fundación en Mar de Plata para gente que necesita o chicos con estudios también que no tiene la posibilidad de estudiar y sacarlo de las calles es una fundación que estoy armando grande con el abogado y con Gustavo Boñi mi agente y mi mujer para ayudar a lo más que puedo bien yo dejé para lo último hablar de la vieja porque los que venimos de abajo muchas veces nos sensibilizamos con ese tipo de cosas cuando vos describís que mamá trabajaba 8 o 10 horas limpiando oficinas por ahí pienso si cada vez que pasás por Mar del Plata pasás por esos edificios a lo mejor no sé si grandes y muy altos y como en Europa como en Mar del Plata que también hay zona en el centro digo cuántas fotos cuántas vueltitas por el pasado cuántos recuerdos para con la vieja de una familia de laburantes digo porque papá da la sensación de aparecer un poco más o tu hermano también de ser locos lindos ¿cómo es la vieja? ¿cómo es mamá? obviamente mi mamá no le gusta todo esto de la televisión o de salir es más precavida pero nos dejaba en la parada de colectivo íbamos caminando 10-15 minutos en la parada de colectivo y ella se iba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a las 8 de la noche limpiaba de edificio en edificio y después capaz que mi hermano después de la escuela íbamos a los edificios y nos quedábamos ahí cerca de mi abuela jugando los jueguitos esperando que mi mamá termine y mi papá laburante del puerto toda su vida y con un camión que le caían las gotas y se mojaba adentro nada familia súper laburantes los dos obviamente con con sus cosas buenas y malas llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes es algo y algo que nos ayudó a mí y a mi hermano para nuestra vida y obviamente mi hermano es igual que yo trabaja como nadie y obviamente le da bien en su vida porque los que nos crió mi mamá y mi papá a la hora de trabajar y de valorar la vida realmente yo intento hacer eso con mis hijos porque nacieron en otra situación con otro deporte económico y valorar la vida y el trabajo creo que es lo que hoy en día me hizo la persona que soy hoy lo ves a Messi jugando el doble 5 en el próximo mundial no, dejámelo de falso 9 dejámelo que metemos 4 o 5 que corren alrededor y él que haga la diferencia y listo hay que convencerlo igual porque viste que todos alrededor de él dicen llega y juega todos selección amigos cercanos pero el único que no se anima a decirlo es él porque bueno es el dueño del cuerpo obviamente lo pueden convencer o no él va va a decidir como llega ese momento nos encantaría que el fútbol es paso a paso que llegue a la Copa América que viene eso que tratemos de defenderla y después que su cuerpo lo decida obviamente no puedes ponerle la presión a alguien que diga tenés que jugar el próximo mundial él completó ya el fútbol después queda ante decisión él conociéndolo como ama al país completar el fútbol que ganar todo ganar todo no sé que el otro día en los premios claro ya está acostumbrado y claro yo le mando un mensaje siendo sos un orgullo un ejemplo y claro yo por dentro decía pero si tiene más escenario que yo partido en la selección ojalá que ojalá que siga de la manera que es y que nos siga ayudando porque la verdad nos hizo la selección que somos te molestó lo que a ver en la Argentina sos héroe nacional vos ganaste la votación no solamente porque te votaron capitanes y técnicos sino también la gente en la fase preliminar porque viste que en los FIFA en los The Best vota también eso que se generó un poco afuera con respecto a los argentinos yo entiendo que fue en países puntuales pero por qué si sos el premio haber sido ganador que al ganador siempre le pegan un poco o no te molestó y no le diste bola y te quedaste con lo que piensan los argentinos no la verdad entró por un lado y me salió por el otro a mi me importa lo que lo que piensa la gente nuestra lo que piensa mis compañeros el cuerpo técnico y la verdad lo que digan los demás no puedes estar conforme con todos gente te va a querer gente no te va a querer mientras que la familia y la gente argentina te van que es lo único que queremos me quedo una ayer creo cuando ayer te vi con una si Majo pregúntale pregúntale una una la última de este lado hace muy poquitos días tu papá habló de tu posible vuelta independiente de esta posibilidad que puede darse en algún momento y quiero preguntarte si es verdad que hablas de eso con él de que podría ser en algún momento y con un buen nivel que ese es tu deseo máximo en el caso de volver a Avellaneda no no sé lo que habrá dicho pero obviamente estaba con Alvil y él me dijo ah si salimos campeones venís a Independiente y le digo sí sí dale viste jodiendo y creo que lo dijo Damián y la verdad me puse muy contento que él sea uno de los entrenadores al mando del club pero obviamente no estoy tengo un contrato muy largo acá todavía y no es algo que esté pensando pero teniendo Damián Alvil como entrenador arquero independiente el arco va a estar en buenas manos siempre bien te mandamos un abrazo grande gracias por recibirlo a Gastón allí a vos sabemos que que te has tomado un tiempo por ahí para tu familia está muy bien y te hemos disfrutado esta hora entera siempre ha sido generoso y la verdad que es un orgullo para nosotros para nuestra señal para Teis Sport tener la posibilidad que nos hayas abierto las puertas de tu club al cual siempre estás nombrando permanentemente y lindo charlar repasar un poco la vida los logros y fundamentalmente siempre mirando hacia atrás de donde venís y recordándolo permanentemente te mando un abrazo grande Dibu abrazo chicos muchas gracias salió una foto creo que hasta acá taller o ante ayer con el técnico con Unai los dos con el premio se había generado algo que claro a la distancia uno no sabe cómo es ni nada viste cuando él declaró después del partido cuando vos fuiste a buscar un cabezazo pero vos tenés una gran relación con él o no si no obviamente era la carnitura del partido yo hablé el próximo día con él yo lo conozco del Arsenal tengo muy buena relación con él es más el otro día estaba muy feliz por los logros que tuvimos y es un gran entrenador acá te aman en el club te aman ya estás hace un tiempo ¿cómo proyectas los próximos pasos de tu carrera? entiendo que bueno sos un arquero campeón del mundo y que tiene nivel hasta inclusive bueno de Champions y a veces cuando estás en un club que vos llegaste porque el proyecto deportivo era ambicioso y crecer y fue creciendo también no deja de ser club que a veces es como que si quieren alcanzar eso les cuesta un poco más ¿qué crees que puede llegar a pasar en los próximos meses? no, no obviamente yo logré lo que quería lo que es con la selección y obviamente me queda con mi club el club que me dio la posibilidad de lograr todo a nivel internacional o sea le debo muchísimo al Aston Villa quiero entrar en la paz europea con ellos ese es tu objetivo tenemos tres partidos ahora que antes de la fecha FIFA de meternos ahí en el top 8 y pelear después entrar a Europa ese es mi objetivo número uno y yo siempre voy objetivo a objetivo después de que termine la temporada haré un balance y tengo como te digo muchos años de contrato acá perfecto ¿estás ansioso? ¿podrías jugar a Argentina ahora? ¿para estar con la gente? sí, la verdad muchas ganas tengo ganas de llevar a toda mi familia para allá y tener que pedir como 40 entradas me van a manguiar de todos lados olvidate ¿se habla eso en el grupo WhatsApp o no? ¿todavía no arrancó la manija de los partidos? no, todavía no arrancó obviamente siempre nos felicitamos por cumpleaños y eso pero cuando llegue la convocatoria ya la gente va a estar más ansiosa contame lo que fue el festejo cuando volvieron con la Copa del Mundo a Buenos Aires había 5 millones de personas que quisieron llegar al obelisco no estuvieron ni cerca quedaron varados todos rojos porque no tenían ni protector solar no, era un camarón yo llegué a mi casa nos mandábamos un par de fotos éramos camarones todos aparte no sé si es verdad o no el micro se estaba quedando sin embrague cosa loco llegamos a quedar ahí el conductor tenía que frenar todo el tiempo era imposible era imposible era muy difícil nosotros queríamos quedar bien con todo llegar al obelisco pero creo que tenemos que haber hecho de otra manera no sé la verdad estábamos tan ansiosos de ver la gente también que no se pensó y en algún momento se miraban entre ustedes diciendo no llegamos más ¿qué hacemos? salgamos acá porque si no están ahí todavía no, sí porque no vivimos para adelante así y decimos no, no llega más ya 5 horas estábamos ahí ya no había ni agua ya no había nada no había champagne no había Red Bull era rezar nomás que baje el sol claro la próxima que te tiran un bebé ya ni lo agarrás porque después te sacan una foto y tenés que estar explicando 2 horas ¿sabes las cosas que no tiraban? ¿eh? no y ya habíamos tomado un poquito de mal no, la verdad la próxima hago así y empiezo a esquivar al técnico todos lo tenían ahí agarrado para que no pase nada y fotos todos, sí, sí era un momento de alegría realmente la gente tiraba espuma y nosotros nadaban espuma fue un momento para celebrar un momento del país se había parado el país y que se pare el país para celebrar a veces la vida es para celebrar también obvio y cuando veía la cara de la gente cómo los miraba a ustedes con esa fascinación sí, a mí me sorprendían dos cosas los llantos de los nenes y la gente arriba de los árboles o sea, veía el micro allá uno arriba del árbol y digo no te daba miedo a veces miedo de la gente que saltaba de los puentes no era el miedo que suba arriba del micro porque era de alegría pero el miedo que se lastima perfecto Dibu muchas gracias ya sabés lo que sos en Argentina porque estuviste un par de días pero ahora cuando vayas yo creo que te vas a seguir sorprendiendo toda la vida porque entiendo que sos deportista y no te querés relajar nunca porque si no bajás el nivel y te queda mucho pero la verdad es que es un legado que cuando te retires y caminas por la calle vos lo sabés la gente te va a parar en una esquina hay generaciones que nunca habían visto Argentina campeón del mundo muchas muchas espero que haya muchas espero que este legado de lo de que estamos dejando con esta generación que dé mucha mucha fruta a gente más joven para que el país siga creciendo o sea ver mejor hinchada mejor técnico mejor arquero mejor jugador que sea para nuestro país yo creo que tendría que alimentar a muchos chicos para generar de vuelta eso que se repita vamos a dejar manija a la gente estamos firmes para la Copa América año que viene ya está el técnico están todos está Leo está vos está Di María para competir firme y no falta tanto vamos con todo vamos por más excelente gracias Dibu gracias a ustedes Emiliano Dibu Martínez héroe deportivo argentina le quiero agradecer también a Cecilia Borel que nos facilitó todo esto y Aston Villa principalmente seguimos hablando de un campeón en el mundo pero muchos querían escuchar a Dibu en la primera vez que habla para el país y ya bueno el celular no deja de vibrar así que imagino que la gente está contenta también si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte